La vida quieta, la vida se va a enarar al vuelo La vida no las cree, el medio no ha visto la vida Esa su esposa no me lo ponía en su destino La vida es el peinado, la cingada va con alto En la parte de su mujer ¡Alevenida que morí! ¡Alevenida que se mira! 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 Los de los santo es tu cara que me pasa Por si a mi casa no me puedo volar Yo sé lo que me pasa, tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos, solo se siente feliz Quiere vivir conmigo, se diga y me va a venir Quiere que se mire vivo Amoriste en ese mirar Póngame los saltos que tal vez que nos suspira Los de los santo es tu amor, interés en mirar Póngame los saltos que tal vez que nos suspira Los de los santo es tu amor Póngame los saltos que tal vez que nos suspira Póngame los saltos que tal vez que nos suspira Póngame los saltos que tal vez que nos suspira Póngame los saltos que tal vez que nos suspira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!